La Lomenes es aquí está, en el micrófono con la visión y Dios, soy el rapulento Sigo en aventuras en la calle, unido a mis hermanos, con amor y cariño seguimos esta cultura Ritmos y vida son opiniones, los batallones son los de alerta Comienzan los conflictos que ahora América revuelca, las corrupciones y los estados en mal estado Sea en Honduras o en Argentina, la medicina, la rebelión del pueblo ya se escucha en las esquinas Palabra antigua pero efectiva y es verdadera, en esa era esta propuesta Y por cariño sigo en la gesta, el hip hop es la sangre de las mentes más despiertas Pantera negra, barrio fecundo, es verdadero, no es sustantivo Nacieron frutos sobre el cemento, sigo contento, yeah Alegres, subversivos, es la era del conflicto, hip hop adicto y me presento Yo represento, pantera sobre el tiempo, rapulento en el micro Pantera, 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 rayete el micrófono Pantera, 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 reyes del estilo Pantera, 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 tenemos el micrófono Pantera, 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 los sueños del destino Aparecieron los felinos de la población Yo soy chino, máquina en acción El Kiko de la Guama aún no tiene razón El verdadero rap, entrega revolución Yo soy Pantera MC Yo pico como el ají Intervengo en la historia de este país Y por la visión del pueblo levantado y ha ocurrido Pantera negra, firmiendo por cana activo Somos sonido, alerta, guacho, vivo, cubo más antiguo De los 80 balas tus oídos Traemos música, traemos la cultura, hip hop Tú ya conoces en Chile su rugido Pantera es grande, camina con desplante Elegante gato frayte Me suda, racuda pa'lante Con Bombi Boy le pongo bueno rap, la vida acción Hacia la calle es el código, el honor del león Sí, hey, latino rap el sabor Latino rap el sabor Latino rap el sabor Pantera, pantera, pantera Rayete el micrófono Pantera, pantera, pantera Rayete el estilo Pantera, pantera, pantera Tenemos el micrófono Pantera, pantera, pantera Los sueños del destino Sigo salvado en la vereda Vigilo, paso de pantera Rúquido, sabio y estridente Pa' despertar a toda la gente Sigo salvado en la vereda Vigilo, paso de pantera Rúquido, sabio y estridente Pa' despertar a toda la gente Sigo salvado en la vereda Vigilo, paso de pantera Rúquido, sabio y estridente Pa' despertar a toda la gente Como no, como no Como no, como no Como no, como no Como no, como no